¡Qué tal! ¿Cómo están? Son las 13 horas y 10 minutos de este viernes 11 de marzo de 2022. Para que vean cómo es el fútbol, en el otro día, en el partido del Real Madrid contra el PSG, al descanso, que iba ganando el equipo visitante y que tenía 0-2 de ventaja en la eliminatoria, nadie, yo, vamos, el 95% de la población de este mundo futbolera hubiera apostado por una clasificación del Real Madrid. El fútbol muchas veces no es solo cuestión de técnica, de calidad, de físico, sino muchas veces también es de mentalidad, de aprovechar el fallo del rival, los detalles que se suelen decir mucho en el fútbol, de subir la confianza en un punto determinado del encuentro, porque un encuentro que dura 90 minutos es muy largo y muchas veces nos quejamos del tiempo efectivo, que dura un tiempo, pero al final tiene muchos capítulos. En un capítulo domina el rival, te tienes que sufrir, en otro capítulo dominas tú y tienes que disfrutar de esa situación. Y, como digo, nadie hubiera apostado por esa clasificación del Real Madrid, que luego se consiguió. Luego estaremos de acuerdo en que los genes del Real Madrid de seguir luchando hasta el final y bla, 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 que ya se saben de memoria, pero tiene mucha relación con lo que vamos a contar ahora. El cabosotero de Puerto ya no está, seamos sinceros, en una situación delicada, muy delicada, pero muchas veces en el fútbol, y es difícil de explicar, depende de muchos detalles. Depende de una falta que no me pitan y a continuación hay un gol, de dos expulsiones en el descanso que condicionan toda la segunda parte de trabajo con dos menos y te marca un gol en el último minuto contra un rival directo. Condiciona también enfrentarte al líder del grupo quinto de segunda ref y aguantar y remontar y empatar y que te marque un gol en los últimos minutos. Depende de muchas cosas. Obviamente, usted que es aficionado pensará, hago falla. Y es lógico y es entendible que usted lo piense, pero hay que saber y conocer y estar dentro del equipo y de los entrenamientos y de todas las circunstancias que hay alrededor de un equipo modesto para conocerlo y para saber lo que puede suceder en el verde. Yo, preparando la entrevista del jugador del caso de lo de Puerto Llano, por cierto, el quinto fichaje de este mercado invernal del equipo azulón, pues he visto en su biografía que estuve en las categorías inferiores del Real Madrid y a mí con mi pasado en las categorías en la televisión del Real Madrid me ha hecho ilusión. Fede Olivera, bienvenido a Onda Cero Puerto Llano y más televisión, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues bien, pues bien. Con ánimos ya de ganas de llegar el fin de semana e intentar conseguir los tres puntos. Uruguayo afincado en España. A un uruguayo explicarle lo que es ser canchero no hace falta, ¿verdad? No, no, para nada. La verdad que lo veo bastante desde mi padre, que es futbolero, a toda mi familia. Y sí, sí, yo creo que como buen uruguayo, digamos, yo la verdad que soy más criado en Canarias, estoy un poco hurucanario, por así decirlo, pero sí, sí que es verdad que con muchísimas ganas siempre, con mucha hambre de fútbol. Hablaba antes de lo del Real Madrid, ¿tú qué pasaste por esas categorías inferiores que compartiste vestuario con jugadores como de la talla de ahora mismo de Marco Llorente, que está en Atlético de Madrid, José León, que está en el Tenerife, por ejemplo, o Legaz, que está en Murcia, en categorías también nacionales? Entonces, se aprenden esos valores de lo que estaba diciendo, ¿no? De luchar hasta el final, ¿verdad, Fede? Sí, al final el Real Madrid, pues bueno, ¿qué voy a hablar yo de Real Madrid? Al final es un equipo en el que te enseñan a competir, a competir. Realmente es el ir al máximo todos los días, el entrenar al máximo todos los días, el competir al máximo, y bueno, desde muy pequeño ese ADN pues lo van creando, ¿no? Es algo que se tenga o no se tenga, se entrena también, y el estar a ese nivel, pues al final la cantera saca jugadores cada día, cada año, parece que sale alguien nuevo, y jugadores de talla, pues la verdad que mundial, como Marco, como Mario Hermoso también, que están ahí, Álvaro Jiménez, te podría nombrar muchísimos que están a nivel profesional hoy en día. Son de los mejorcitos de España. El otro día leía por redes sociales que la cantera de Barcelona te enseña a jugar y la de la cantera del Madrid, la fábrica, como llaman ellos, te enseña a competir. Cada uno puede decidir lo que quiere, pero aprender a competir, como tú decías, se entrena también y se aprende. Hombre, yo tuve la suerte de, antes de fichar por el Real Madrid, hacer una prueba con el Barça y estar en la Masía también, ver cómo trabajaron, y la verdad es que no se puede decir que ellos no te enseñen a competir. Son dos estilos diferentes, totalmente respetables al que le guste más, el de toque o el de la contra, pero el competir lo demuestran los años, siempre están arriba, ¿por qué? Porque son los mejores trabajando normalmente a su forma cada uno, pero sí que es verdad que ese gen competitivo lo tienen los dos. Fedor Olivera llegó en invierno, en los últimos días del mercado de invierno, al caoslo de Puerto Llano, procedente de Linares, y me estaba contando antes que dos lesiones te lastraron esta primera vuelta, ¿verdad? Sí, la verdad es que, bueno, tuve un principio de temporada, prácticamente no había empezado la primera temporada, y en primer partido tuve una lesión, y ya luego cuando empecé a competir, pues tuve una otra lesión totalmente diferente, que bueno, dentro de lo malo, pues no fue una recaída, y al final, pues bueno, se me ha pasado la primera vuelta volando, no he tenido oportunidad, no tuve oportunidad de participar mucho, y bueno, pues se me brindó la oportunidad de venir aquí, de poder competir, de poder ayudar al equipo, y aquí estamos. Hablábamos, y hablaba también de, y lo llevo diciendo en muchas entrevistas, lo del tema mental. Para un jugador lesionado, ver a sus compañeros luchando, se pasa, y muchas veces se dice, ¿no?, que los jugadores lo paséis peor cuando estáis en el banquillo o en la grada que compitiendo, ¿no? Sí, al final lo peor que le puede pasar a un futbolista es estar lesionado. Pueden pasar malas situaciones, de que el equipo no gane, y como estamos en una situación ahora complicada, pero que dentro de lo que va puedes disfrutar de poder entrenar, de poder hacer lo que te gusta, de poder competir, de poder intentar sacar la situación. Al final cuando estás lesionado no tienes ni siquiera la posibilidad de intentarlo, entonces es lo más complicado. Se están privando de poder realizar tu trabajo, que al final es tu trabajo, Fede. Exactamente, al final sales perdiendo tú, sales perdiendo el club, todo el mundo pues sale perdiendo. En ese caso, que un jugador no pueda competir es lo peor. Llegaste, como digo, en esos últimos días del mercado de invierno, de ese mes de enero de frío, aunque ahora volvemos a tener un poquito de lluvia y de frío. ¿Y cómo ha sido la adaptación, Fede? Pues la verdad que bastante buena. Hay un grupo muy cercano, los compañeros de primer día, y me ha sido bastante fácil, salvo encontrar la casa, que ha sido lo más complicado. Todo lo demás, pues muy bien, muy bien, la verdad. Yo siempre se lo digo a la gente que viene de nuevas y que no conocía antes tanto al Calvostolo de Puerto Llano. No solo por el estadio, por el nuevo Cerrú, que para mí es espectacular y que no tiene nada que envidiar a equipos de categoría más alta, sino por el arraigo de la afición, de ver a niños con la camiseta del equipo de tu localidad, que te están animando en cada partido, Fede. Sí, la verdad que me ha sorprendido bastante, sobre todo el tema de las instalaciones, que me parecen espectaculares, como dices tú. No solo para la categoría, sino para segunda división, por ejemplo. Es un estadio bastante apto. Y ya el tema de la afición, pues la verdad que es genial. Ha habido partidos a mí que llevo dos días aquí contados, que me han estado alentando individualmente y siempre animando al equipo. Es verdad que la situación es complicada y entiendo que la gente a veces quiera que el equipo de más. Es normal y es parte del fútbol. Pero sí, la verdad que muy bien, muy bien. Por esa parte, la afición. El otro día, por ejemplo, nos quedamos con nueve y ellos a tope con nosotros hasta el final. Hablábamos de detalles. Es difícil de explicar, Fede, pero esos detalles de quedarse con dos jugadores menos y aguantar durante 44 minutos y que te marquen en el último minuto el marcha mal, un rival directo que se está metido también en la pelea, lastra mentalmente, Fede. Sí, al final es muy importante el tema mental. El tema de la confianza va a ser un factor vital de aquí a los últimos diez partidos. Y sí que es verdad que el quedarte con nueve hombres en el descanso ya te merma mentalmente un poco y el tema de competir bien con nueve hombres, llegar hasta último minuto prácticamente empatando el partido y poder sacar un resultado positivo que te marque en ese último momento, bueno, te duele obviamente. Pero bueno, que hay que seguir, que no queda otra. Yo doy mucha importancia mentalmente porque siempre digo que puedes estar muy bien físicamente, pero que si la mente no te va, las penas no van. Bueno, totalmente, totalmente. Si la cabeza no funciona, no te responde el cuerpo. Por mucho que entrenemos, por mucho que físicamente seamos animales, no pasa por ahí, por el factor mental. Lo vio todo el mundo el otro día con el Real Madrid PSG. A priori el PSG iba a pasar a la eliminatoria y no es que el Madrid esté mejor físicamente, no es que sean mejores técnicamente, sino que hay un factor mental en el no decaer, no decaer, aprovechar el momento y al final se dio vuelta a la eliminatoria. Y más viendo, como estamos hablando, que el equipo por lo que trabaja y por cómo compite durante los partidos, entre comillas, hablo comillas, que estamos en radio también y a lo mejor no me ven el gesto de las comillas, se puede ganar a cualquiera de la categoría, Fede. Sí, es la sensación que me da a mí. Los partidos que he estado aquí, todo lo que he visto, hemos competido prácticamente contra cualquier equipo. Creo que somos capaces de ganar a cualquiera. Creo que el equipo tiene potencial suficiente como mínimo para salvar la categoría. Yo creo que para más, pero bueno, dada la situación, no te puedo decir que la realidad sea buscar un play-off porque no lo es. Entonces, yo viendo los entrenamientos, viendo el día a día del equipo, viendo cómo trabajamos, es injusto estar en la situación en la que estamos. Pero bueno, al final, pues a veces las cosas se dan así, no está perdido todavía, ni mucho menos que dan 30 puntos en juego. Pero sí, hay que seguir trabajando en la misma línea, intentar competir, minimizar los errores que estamos teniendo y ya está. Analizando el último partido contra el líder, contra la Anuncia, es cierto que esos detalles y esas decisiones y esas interpretaciones también de los colegiados, pues merman y suceden. Porque uno de los goles del líder llegó tras una falta previa a favor del causa de lo deportiano. Es cierto que luego, como comentábamos, viene otra jugada y otra acción del delantero, pero eso también lastra. Sí, al final parece que cuando estás en una situación así, todo resta, ¿no? Parece que el árbitro no tapó y ya todo. Entonces, el otro día es verdad que para mí es una falta clara antes del gol. Es verdad que luego hay una jugada a posteriori de la falta, que bueno, que acaba en gol. Luego también hay otro gol que parece que no entra, que Simón la para en la línea y el árbitro pita gol. Si no lo pita, pues estamos hablando de otra cosa también. Pero bueno, que hay que quedarse ahora mismo con la situación de que hemos competido bien, de que hemos dado la cara. Al menos hemos sido valientes en un campo muy complicado. Y ya está. Limpiar las mentes es difícil ahora mismo. El no mirar la clasificación, el no ver la situación en la que está el equipo. Pero yo creo, bueno, para mí lo mejor que me viene es limpiar la mente, intentar hacer un borrón y cuenta nueva cada partido. Intentar sacar los tres puntos cada semana y ya está. ¿Soy conscientes de que en el equipo, en el grupo, porque al final lo habláis entre vosotros, que es más mental que deportivo el tema que está atravesando el equipo? Sí, sí. Al final el grupo es consciente de que tiene cualidades para sacar la situación. Al final lo que pasa es que cuando los resultados no se dan, como que uno empieza a dudar de sí mismo. Y ese es el problema que no podemos tener. Tenemos que seguir confiando, seguir confiando en lo que hacemos, en lo que nos marca el míster, en el trabajo que hacemos cada semana y ya está. No hay más. Si llega una victoria seguramente todo se va a ver diferente. A eso iba, ¿no? Que estos tres puntos que ahora analizaremos en la previa contra el final de Granada son importantes. Pero hablábamos antes de que es muy importante también el puntuar fuera porque te da como un empujón de confianza. Sí, sobre todo porque en casa te sientes más respaldado, tienes la afición, estás cómodo, estás en tu zona de confort, por así decirlo. Y al final cuando sales fuera a competir como el otro día contra la Nucía, contra el líder, un campo complicado que parece que a priori las tienes las de perder y compites bien. El sacar algo positivo en esos campos va a ser, vamos, vital, como nos queda el campo del Hércules, creo que el del Murcia también. Sí. Entonces, pues, eso va a ser vital. Para los que, cuando se habló de esta remodelación de las ligas y decían que la segunda ref iba a ser como, pues, hay como un apartadero de equipos, es que la calidad de este grupo quinto con la Nucía, con el Hércules que tú nombrabas, con el Real Murcia, es que el Hércules y el Real Murcia hace pocos años están en primera división, Fede. Hombre, si tú dices, la gente diría apartadero de equipo, pues vaya apartadero. Vaya apartadero, ¿eh? Vaya apartadero. Con Intercity, con la Nucía, con Hércules, con Murcia, es que equipos que, vamos, con talla. Con mucha calidad de jugadores y de plantillas, ¿eh? Sí, sí, que te pones a ver jugador por jugador y muchos jugadores han tocado fútbol profesional o han estado años. Entonces, está claro que este grupo en concreto yo creo que es el que más nivel tiene, además de que tiene estadios espectaculares de otra categoría. Y, vamos, es que el nivel que hay, es que no lo puede dudar nadie. Cualquiera que vea un partido puede decir Hércules-Murcia, por ejemplo. Es que es un partido de… De primera división, casi. De primera división, exactamente. Analicemos el partido contra el final del Granada. Los equipos filiales, está en mitad de la tabla, pero los equipos filiales, tú lo conoces, son capaces de todo. De la gran calidad que tienen y de la inexperiencia. Exactamente. Ahí entramos otra vez en el tema del factor mental. Cuando eres tan joven, pues, si te dan la confianza, si el partido se te da, parece que, vamos, que vuelas. Sin embargo, pues, bueno, el jugar con este factor de experiencia que debemos tener nosotros, de llevarlos a nuestro partido, de hacerlos sentir incómodos, no le puede sentar bien, a lo mejor, a un equipo filial. Ellos vienen de un cambio de entrenador, porque Robert Moreno lo cesaron, lo destituyeron, subieron al entrenador del equipo filial. Eso puede crear algunas dudas en el equipo, pero al final, lo que tú dices, un equipo filial tiene la calidad que se sobreentiende para una calidad de Granada, ¿verdad? Sí, al final se habla mucho del tema filiales, cuando te enfrentas a un filial y demás. Entonces, viéndolo de otra perspectiva, muchos jugadores de nosotros, del Calvo Sotelo, hemos sido también futbolistas de filial. Claro. Entonces, puestos por igual, si nosotros tenemos la experiencia de los años y aún así hemos pasado por filial, no tendríamos problema por enfrentarnos a un filial que no tiene experiencia. Entonces, es un poco relativo el tema de que sean filiales o no, porque yo creo que el hambre se tiene que tener con 35 años, como con 22, y yo creo que va a pasar más por el tema ese, nuestro factor mental. Esa es la clave, la pregunta más tópica de un periodista, la clave de ese partido contra el final de Granada, ¿la fortaleza mental? Sí, sí, yo creo que si mentalmente somos fuertes, somos capaces de competir, bueno, lo demostramos el otro día contra la Nucía, más contra un equipo, cualquier equipo. Es verdad que el grupo es muy competitivo y cualquiera puede sacar puntos, los de abajo con los de arriba, pero que si estamos mentalmente fuertes, creo que somos capaces de competir. Al menos competir el partido, ya luego el partido dirá, si hay un penalti, una expulsión, cómo ha pasado, lo que sea, pues son condicionantes que al final son controlables, pero menos. Ya saben, el próximo domingo, a partir de las 5 de la tarde, en el Cerrú, el cabal de Puerto Llano busca otra final y busca ganarle al filial del Granada. Fede, muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte y que seáis fuertes mentalmente y que os dejéis los tres puntos en Puerto Llano. Esperemos que sí, vamos. Ahora les dejamos con Irene Gutiérrez y con Camino Olbornoz. Habitualmente los viernes ya saben que nos dan un poquito de luz para cuidarnos en salud y mentalmente. Sonrían y sean felices. Gracias.